Uno de estos días perderás la paciencia y les gritarás a tus hijos lo siguiente. ¿Cuándo van a crecer y dejar de actuar como criaturas? Y la verdad es que lo harán. Tal vez les grites. Salgan de casa, vayan afuera a jugar, dejen de estar haciendo tiradero dentro de la casa. Y procuren que cuando salgan, por favor, no cierren la puerta tan fuerte. Y ya no lo harán. Ordenará sus dormitorios hasta que todo esté limpio y ordenado. Cada cosa estará en su lugar. Los juguetes sobre los estantes, los peluches sobre la cama y toda su ropita bien colgada en el ropero. Los llamarás y les dirás, así quiero que esté siempre esto. Y así quedará. Prepararás la cena perfecta. La ensalada llegará a la mesa en buen estado, sin que les falten las aceitunas. El pastel estará perfecto, sin marcas de deditos en la crema porque lo probaron en la cocina antes. Y dirás, por fin, esta es una comida que se podrá servir a los invitados. Pero los invitados no estarán y comerás sin ellos. Cuando suene el teléfono, gritarás, no levanten la otra línea cuando estoy hablando. Quiero privacidad y por favor, dejen de gritar. ¿Me están escuchando, niños? Y nadie te va a contestar. Porque en tu casa ya no habrá manchas en el mantel de la mesa. Y ya no habrá un vaso con flores del jardín traídas con un besito. Ya no tendrás que coser los agujeros de los pantalones y nunca más te romperá las uñas, tratando de desatar los nudos de los cordones de sus zapatitos. Nadie, nadie va a entrar en tu casa con lodo en los zapatos. Y van a desaparecer todas esas ligas para atar cabellos que siempre llenaban tu baño. Imagínate, nadie estará usando tu lápiz labial para escribir en las paredes. Ya no tendrás que buscar una niñera para que te los cuide mientras te diviertes. No tendrás que asistir a las reuniones de padres en la escuela, ni asistir a esas obras donde tu hijo hacía el papel importante. No tendrás que preocuparte por el transporte escolar, músicas que rompen tus tímpanos o viajes extras al colegio porque a tu niño se le olvidó algo. Imagínate, en Navidad ya no recibirás más regalos hechos de palillos de helados. Se habrán terminado los besitos mojados después del desayuno porque la leche aún la tenía en sus labios. Nunca más tendrás que preocuparte por los dientes que se caen y los nuevos que tienen que salir. Ya no escucharás las voces que siguen hablando después de haberse apagado las luces. Solo habrá una voz diciendo, ¿Cuándo será que crecerán y dejarán de actuar como criaturas? Entonces, el silencio te responderá, Ya lo hicieron, ya se callaron, ya se fueron. Los hijos crecen en un abrir y cerrar de ojos, por eso disfrútalos mientras sean pequeños. Ah, y no te molestes por sus diabluras, porque cuando se vayan, las vas a extrañar.